Hola chicas, muy buenos días. En esta ocasión les quiero dar mi opinión sobre la máquina de luz pulsada de Philips, llamada Lumea IPL9000. Esta máquina es un aparato que se utiliza para remover el vello corporal con una eficacia que te deja sin vello por más días que otros métodos, por ejemplo la depilación con cera o el rasurarte. Entonces dependiendo del método que tú utilices es el tiempo que tarda el vello en volver a crecer. Lo que esta máquina hace es que quema el folículo donde crece el vello y eso hace que el vello tarde más tiempo en crecer o que se desaparezca totalmente. Yo hace como 3 o 4 años hice un video donde les conté que yo desde que era más chica me hacía la depilación láser en México. Comencé haciéndome el bozo que es el bigote y después seguí con las exilas, con las piernas y ya al final me hacía todo el cuerpo incluido el bikini y la parte de atrás del bikini, el abdomen. Comencé prácticamente todo el cuerpo incluyendo el pecho, el cuello, las mejillas, prácticamente todos los lugares donde crece el vello menos la espalda porque por mi cirugía en la columna nunca fue algo que a mí me interesara. Y pues obviamente no las cejas ni nada de eso, pero sí el vello que sale en las mejillas, el que sale en el cuello, la línea alba, todo, prácticamente todo el vello del cuerpo yo me lo quitaba cuando vivía en México. Y como esto lo hice varios años, yo empecé cuando tenía como quizás 18 hasta que mudé de México, que fueron como 5 años. Pues ya al final a mí casi no me salía vello en las piernas, ni en el abdomen, ni en los brazos, también los brazos me los depilaba. Entonces brazos, piernas y abdomen, me salía muy poco vello, pero me seguía saliendo vello en lo que es el cuello, las mejillas, las axilas, un poquito en el labio, en el bozo, casi ya nada, el bigote. Pero bueno, había unas partes del cuerpo donde se me salía más, otras donde me salía menos. Sin embargo, ahorita ya tiene dos años que no he ido a México, entonces antes yo iba una vez o más al año a México y ahí me servía para hacerme mis retoques en la estética o en el salón donde hacen ese tipo de servicio. Entonces, debido a que ya después de dos años de no hacerme el retoque, me ha vuelto a salir vello en algunas partes, sobre todo lo que es el cuello, lo que son las axilas y en la parte del bikini. Entonces, para mí, que ahorita estoy haciendo natación cuatro veces por semana, pues llego a llevarme tiempo, rasurarme cada semana, como lo hacía antes del tratamiento, para que no se vieran esos vellitos. Así que adquirí este producto, que como les digo, se llama Philips Lumea IPL9000 y digo, este video no tiene ningún sponsor, a mí nadie me está pagando por hacer este video, ojalá me estuviera pagando Philips por hacer este video. No, yo eso se los quiero recomendar por mi propia cuenta y les voy a platicar de qué va, quiénes se lo pueden hacer, quiénes no se lo pueden hacer y por qué lo recomiendo. Y bueno, unos datos un poquito técnicos primero. ¿Cómo funciona esto? Como pueden ver, esto es como una pistola. Entonces, tú te pones la máquina así y le aprietas el botón. Al final del video les voy a dar una pequeña demostración, pero prácticamente lo que la máquina hace es que tú cuando aprietas el botón, suelta un disparo y eso es lo que quema los folículos de la zona donde estás tratando. Y esta máquina en particular es el modelo más avanzado que hay. Este viene el más caro, tiene un costo de 6500 coronas, que en pesos viene siendo como 14000 pesos. Y hay otras pistolas que son un poquito más económicas y tienen tal vez menos características, pero supongo que esas también funcionan. Yo por esas no puedo recomendarlas porque no las he probado, pero esta que es la IPL9000, Lumea IPL9000, esa que yo he estado utilizando, y esta sí la puedo recomendar. Entonces, este modelo en particular trae cuatro diferentes cabezas. Estas cabezas se quitan y se ponen muy fácil, simplemente se jalan o se ponen. Y esta, la pistola, así es como el objeto sólido en sí mismo. Y lo que me hizo decidirme por la Philips y no por la Brown, porque la marca Brown también tiene una pistola depilatoria, es que esta se puede utilizar sin cordón. Como pueden ver aquí, esta, yo la puedo encender, les voy a enseñar. Y si la enciendo, ahorita como la tengo cargada, pues la máquina sirve y yo la puedo usar sin estar cargada. También la máquina trae un ventilador, que ahorita lo pueden escuchar, para que no se sobrecaliente. Pero también la máquina se puede utilizar estando cargada. Aquí viene el conector, simplemente se conecta la electricidad y ya la conectas y la puedes usar. La única diferencia entre utilizar la cargada y no, es que si no está cargada, o sea, si la tienes como inalámbrica, la máquina no te permite utilizar disparo tras disparo. Es decir, si yo disparo, ¡pam! Luego tengo que esperar, ¡pam! Otro, ¡pam! Pero si la tengo cargada, puedo hacer ¡pam! 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 Tal vez no tan rápido como eso con el ¡pam! 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 Y sin estar cargada es ¡pam! 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 Entonces ese es un, es un, como un feature, una posibilidad que puedes hacer si la tienes conectada. Si no la tienes conectada, no lo puedes utilizar. Fuera de eso, sirve exactamente igual. Más o menos dura sin estar cargada, dependiendo de la zona y de la intensidad, como unos 15 minutos. Y eso te permite, por ejemplo, hacer un brazo. Entonces yo casi siempre la utilizo cargada porque como yo, ya les voy a dar más, más detalles de las zonas que yo me hago. Pero bueno, yo me hago todo el cuerpo. Entonces para mí, una sesión entera de piernas completas, zona del bikini, la parte de atrás del bikini, los glúteos, la cadera, la cintura, el pecho, los brazos, las axilas, los hombros, el cuello y el rostro. Bueno, una sesión completa me lleva como unas 4 horas, incluyendo la parte del rasurado, porque esa es otra cosa. Para utilizar ese sistema primero te tienes que rasurar y ya que el vello no está en la piel, lo que la máquina hace es que sigue el vello que está por debajo de la piel para quemar el folículo. Si tú no te rasuras, la máquina no va a tener eficacia porque entonces no va a penetrar en la piel hasta el folículo. Por eso te tienes que rasurar y ya de ahí utilizar el aparato. Pero les voy a hablar más de estos detalles después. Ahora lo que les quiero contar es qué viene en el paquete. Bueno, como les decía, viene primero la pistola. Tienes 4 niveles, 5 perdón, niveles de intensidad diferentes. Les voy a enseñar. La enciendes y siempre empieza en el más pequeño o el más suave. Después puedes irle cambiando al 2, el 3, el 4 o el 5. El 5 es la mayor intensidad. Este botón de aquí es muy interesante porque una vez que lo aplastas, lo pones en tu piel y la máquina te lee y te dice qué intensidad te recomienda dependiendo de tu color de piel y tu color de vello. Entonces, en el brazo, la máquina me recomienda el número 4 y con este botón yo acepto el 4 y les voy a dar una demostración. Primero, esta luz se enciende porque es un sistema de protección. Tú, si intentas disparar aquí, no pasa nada porque no está lista. Entonces, lo que la máquina hace es que detecta dónde está tu piel y que esté en una buena posición y entonces esta luz que dice Ready se enciende. Y eso te indica que la puedes usar. Entonces, les voy a dar una demostración. Ahorita con el nivel número 4, coloco la pistola que se encienda la luz y disparo. Y así queda. La marca que tenía aquí en el brazo es la marca que dejó la pistola, no la marca que dejó el láser. Y ahorita mencioné el láser, pero realmente esto no es un láser tal cual. Esto es luz pulsada. Eso es lo que IPL significa, luz pulsada. Y como pueden ver, pues no dejó ninguna marca en mi piel. Lo único que se veía hace rato es la marca que deja, pues ahora sí que la pistola. Pero bueno, o sea, simplemente con apretar el aparato contra la piel deja una marca, ¿no? Y pues sí, esto no duele. Hay zonas donde sí duele un poquito. Por ejemplo, la parte del bikini, ahí sí utilizo una potencia más leve. Porque sí llega a doler. No es un dolor como insoportable ni nada. Es más como incómodo. Es como muy rápido. Se dura menos de un segundo, pero pues sí es algo incómodo en ciertas zonas. Y pues eso es lo que prácticamente es la pistola. Es decir, tiene estas luces. Estos no son botones en sí. Estos son luces. Estos botones son para mover del 1 al 5. Ese es el botón que te recomienda cuál utilizar, cuál potencia utilizar. Con eso lo confirmas y el botón de encendido y apagado. Y de este lado está el gatillo con el que sueltas los disparos. También, como les decía, la pistola tiene cuatro diferentes cabezas. Esta es la que viene con todos los modelos. Hay un modelo que es una pistola similar a esta. Pero trae aparte, creo que es este de aquí. O este de aquí. Y, o sea, en ese paquete trae la pistola con el cabezal general. Como pueden ver, este no tiene ningún símbolo. Y el cabezal de la cara. Que este cabezal tiene un cristal. Este viene vacío, como pueden ver. Aquí mi dedo cabe. Aquí no, porque tiene un cristal. Que es como un filtro extra. Y este se utiliza para el rostro, que es una zona más sensible. Entonces, no solamente el cabezal es más chiquito, sino que tiene un filtro aparte para que la potencia sea todavía menor. Y, por ejemplo, para los brazos y la cara, uso el nivel número 5 en la pistola. Pero utilizo este para el rostro y este para los brazos. También, con el modelo que yo compré, trae estos otros dos cabezales. Que la que yo compré es la más cara justamente porque trae estos cabezales. Y hay otros modelos que traen otros cabezales. Es decir, todo es cuestión de lo que ustedes prefieran. Estos otros dos cabezales se adaptan más a otras zonas del cuerpo. Este es para el bikini. Como pueden ver, este viene como curveado. Y eso hace que se adapte mejor a ciertas partes del cuerpo. Y este es para las axilas. Viene más cuadrado y más grueso. Entonces, como pueden ver, hay diferentes tipos de cabezales. Al final, estos dos no son tan importantes. Porque puedes utilizar el cabezal general para las axilas. Y puedes utilizar el sensible, que es el rostro, para la parte del bikini. O sea, al final es como tú lo veas. Como tú prefieras. Así voy a decidirme por la que traía todos los cabezales. Porque quería la experiencia completa. Pero, pues sí. El que a ustedes les convenga más es el que yo elegiría. También en la caja viene esta bolsita. Que esta bolsita es para guardar todo. Tanto la pistola como los cabezales. Y esta telita. Esta telita es como la que traen todos los lentes. Que es para limpiar el cristal. Y esta telita se utiliza para limpiar las cabezas. Y la pistola después de utilizarla. Y aquí en esta bolsa que trae la pistola. Metes la pistola y metes los cabezales. Aquí estas tres bolsitas son para los otros tres cabezales. Y el cargador no cabe. Yo no lo he podido meter sin que quede todo súper apretado. Entonces solamente guardo ahí la toallita esta, la pistola y los cuatro cabezales. Y ya el cargador lo tengo aparte. También trae el súper instructivo. Que es como una pequeña biblia. Es súper grande. Pero porque trae muchos idiomas. En realidad, pues la parte que está en inglés. Creo que es como más o menos este grueso. Y siempre que compres el producto, tienes que leer el instructivo. Te dice cómo utilizarlo, cómo no utilizarlo. Cómo evitar posibles lesiones, etcétera. Y trae también este que es como una información importante. Te dice como un resumen de lo más importante. Y la garantía. Y bueno, al final también el cargador. Que ese ya se los había enseñado. Eso es todo lo que trae la caja. Hay otra cosa que también es importante. Que es la app. Hay una app de Philips. Que es justamente la compañera de la pistola. Y en esa app tú escribes todo tu sistema de depilación. Tú pones qué día te hiciste la depilación con la pistola. Qué zonas del cuerpo. Te trae recomendaciones. Trae videos con tutoriales. Trae un buen de cosas. Entonces, si ustedes se deciden a comprar esa pistola de luz pulsada de Philips. Bueno, les recomiendo que bajen la app. Porque con esa pues tienes como un calendario. De qué días te toca hacer el tratamiento. Cómo te fue. Incluso puedes poner cuál fue el nivel de luz que utilizaste. Si te resultó incómodo. Ya hace algunas notas. Y el... ¿Cómo se diría? Como la rutina que tienes que hacer. Es que la primera vez que te haces la depilación con esto. Tienes que hacer una prueba en tu piel. Primero le disparas con el número uno. Así, pam. Luego le mueves al dos. Y en la siguiente zona, pam. Luego el número tres. Y en la siguiente zona, pam. Y así. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego esperas veinticuatro horas. Y si en veinticuatro horas no te ha dado alguna reacción. Por ejemplo, que te hayan salido llagas. O que la piel se haya irritado. O sea, si tu piel no muestra ningún signo de malestar o irritación. Entonces, ahora sí puedes comenzar el tratamiento. El tratamiento consiste en que hagas la zona completa. Por ejemplo, digamos que se hacen las axilas un lunes. Digamos, lunes primero de enero. Se hacen las axilas. Lo marcan en su app. Responden las preguntas. Y ya está. A las dos semanas exactamente. O sea, el lunes que será catorce de enero. Que son exactamente dos semanas después. Se vuelven a hacer lo mismo. Ya no hace falta que se hagan la prueba de las cinco luces. Simplemente vuelven a hacer su zona. Vuelven a registrarlo en la app. Y ya está. De ahí. Dos semanas después lo vuelven a hacer. Y después, dos semanas después. En total, son cuatro sesiones. Separadas por dos semanas cada una. Y esa es la primera parte del tratamiento. Una vez que eso se ha completado. Ahí es cuando realmente se empieza a ver el cambio que lleva el vello. Entonces, lo que yo les recomiendo es que tomen fotos de su zona. Digamos, las axilas en este caso. Cuando ustedes se rasuran o se depilan. Tómense una foto. Después, esperen dos días. Y se toman otra foto. Y después dos días. Y después dos días. Esto es sin hacerse el tratamiento de los pulsados. Esto es simplemente para ver el progreso natural de su vello cómodo. Y una vez que tengan esas fotos. Y ustedes quieren utilizar el producto. Empiecen a hacer la rutina. Y empiecen a tomar las fotos. Cuando vayan progresando con las sesiones. Y ahí es cuando realmente se van a dar cuenta del progreso que hay. Una vez que esas primeras cuatro sesiones hayan pasado. Se vuelve a hacer la rutina cada cuatro semanas. Entonces, eso es más como un mantenimiento. Les repito. Son cuatro sesiones primero separadas por dos semanas cada sesión. Y después una sesión de mantenimiento cada cuatro semanas. Por así decirlo. Una vez al mes. Entonces, eso va a hacer que el vello se mantenga a lo mínimo. Yo les digo. Desde que me he hecho los tratamientos con láser y luz pulsada. Nunca se ha desaparecido el vello al 100% en ninguna de las zonas. Sin embargo. Hay zonas donde es minúsculo. Por ejemplo. Yo las piernas. Ya desde que me mudé a Suecia. O sea. Que esos eran los últimos cinco años de mi vida. Incluso desde que estaba en Alemania. Yo me rasuraba una vez cada tres meses. Y solamente porque. No sé. Cada tres meses iba a la playa o algo así. Fuera de eso yo no me rasuraba. Y porque casi no me salía nada de vello. Igual de los brazos. Casi no me salía nada en los brazos. El abdomen. Donde sí les digo que me salía. Eran las axilas. El rostro. Y la zona del bikini. Y bueno. Ahora que he vuelto a utilizar este sistema. Justamente hoy. Terminé mi segunda sesión. Es decir. Hace dos semanas hice mi primera sesión de todo el cuerpo. Hoy hice mi segunda sesión de todo el cuerpo. Y yo no esperaba ver resultados tan pronto. Porque incluso el mismo feeling. Lips te dice. Que no vas a ver resultados. Hasta que hayan pasado tus primeras cuatro sesiones. O sea como. Que será mes y medio. Después de que empiezas el tratamiento. Pero yo ya vi resultados. En la zona del bikini. Me salió muy 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 poquito vello. Y era muy delgadito. Y en las piernas. En los brazos. En el abdomen. Y en la espalda baja. Que es donde sí me lo hago. No me salió ni un solo pelo. Y en el cuello. Mucho menos vello. De lo que yo ya traía. En las axilas. Fue donde menos noté diferencia. Fue como en el bikini. Que sí me seguía saliendo. Pero más poquito. Delgadito. O menos. Menos cantidad. Y más delgadito. Así que. Yo sí puedo decir. Y les digo. A mí nadie me está pagando. Para hacer este video. Y no les recomendaría nada. Que yo realmente no utilizara. Ni creyera. Digo. Este aparato no fue barato. Se me costó lo de. ¿Qué le sigue? Como catorce mil pesos. Entonces. Si yo no estuviera satisfecha con esto. Yo no se los recomendaría. Pero. Hasta ahora. Sí estoy satisfecha. Yo estoy nadando. Cuatro veces a la semana. Voy a la alberca. Lunes. Miércoles. Viernes. Y sábado. Entonces. Para mí. El no tener que rasurarnos. El no tener ni siquiera que preocuparme. Por mis vellos. Es como lo mejor. Porque yo soy muy blanca. Y mi vello es muy negro. Entonces. Yo con tantito que me crezca el vello. Se me ve muchísimo. Así que. Para mí. Es muy importante. No tener ese vello. Creo que es algo triste. Parte del patriarcado. En el que vivimos las mujeres. En México. Pero bueno. Quitando eso. Es algo. Para mí. Es importante. El no tener el vello en el cuerpo. Otra cosa. Que les iba a decir. Es que no todas las personas. Son aptas. Para este tipo de tratamiento. Si tú eres muy morena. Si tu piel es muy oscura. Lamentablemente. No te lo puedes hacer. Y si eres muy blanca. De cabello blanco. Tampoco te lo puedes hacer. O sea. Si la piel es muy oscura. No lo puedes usar. Y si tu vello es muy blanco. Tampoco lo puedes usar. Esto sucede. Porque. Como les digo. La luz pulsada viaja. A través del vello. Y luego por debajo de la piel. Para quemar el folículo. Entonces. Si tu piel es muy oscura. La máquina no va a poder detectar. El vello. Separado de la piel. Y eso. Pues. No va a permitir. Que el tratamiento funcione. Y podría llegar a resultar. En lesiones. Como quemaduras. Por ejemplo. Y. Si tu vello es muy blanco. Tu piel es muy blanca. Lo mismo. La máquina no va a tener ningún efecto. Y podría resultar en lesiones. Por eso es que no se recomienda. En esos tipos de piel. También les quería mostrar aquí. Para que se utiliza cada cabeza. Como les enseñé hace rato. Que. Por ejemplo. La número 2. Que es para el rostro. La número 3. Que es para las axilas. Luego la 1. Que es el cabezal general. Lo puedes utilizar. En varias partes del cuerpo. Realmente. Depende de. Qué máquina. Te quieres comprar. Si te quieres comprar. La que es más barata. Y que solo tiene dos cabezales. Pues. Funciona igual. Simplemente. Que vas a tener. Menos cabezales. Y. También aquí. Viene una explicación. De cómo funciona. El láser. Prácticamente. Te dice. Cómo quemar el folículo. O sea. Este instructivo. Viene muy completo. Si se compra. En la máquina. Sí les recomiendo. Que lo lean cuidadosamente. Porque vienen. Todas las explicaciones. De cómo funciona. Cómo limpiarlo. Etcétera. Incluso. También aquí. Viene. Lo de las pruebas. De que te hagas. Primero. La primera. La segunda. La tercera. La cuarta. Y la quinta potencia. Para verificar. Que. No te. Que no te queme. Esperas 24 horas. Y de ahí. Revisas la piel. Y ahí decides. Si vas a empezar el tratamiento. O no. Y bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que este video. Les haya ayudado. A tomar una decisión. Si quieren adquirir. Este producto o no. Y para aquellas. Que les dé curiosidad. Y que lo vayan a adquirir. Si quieren. Puedo hacer. Un video. Demostrándoles. Es como. Es la forma más efectiva. De tratar cada área. Porque yo he visto muchos videos. De cada área. Y como hacerlo. De manera más rápida. Y así. Entonces. Si les interesa. Un video de eso. Díganme en los comentarios. Y con gusto. Les hago ese video. Espero ahorrarles. Mucho tiempo. Bueno. Díganme. Que les parece este video. Si este es un producto. Para ustedes. Si ya lo habían visto. Si tienen dudas. Lo que sea. Déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. Para el video. Les mando. Besos enormes. Y abrazos fuertes. Rompecostillas. Adiós.